El Real Madrid se queda sin entrenador. El técnico italiano Carlo Ancelotti fue relevado este lunes de su cargo en el club. La junta directiva ha adoptado esta tarde la decisión de relevar a Carlo Ancelotti como entrenador del Real Madrid. Ancelotti cuenta con el apoyo de los jugadores y de la afición, pero eso no bastó para tapar una decepcionante temporada. La prensa madrileña baraja a los posibles sucesores. Entre ellos están como favoritos Rafael Benítez del Nápoles, el ex técnico del Olympiakos Michel y el alemán Jurgen Klopp, que deja el Borussia Dortmund. Pero según anunció el presidente del club, habrá que esperar hasta la próxima semana para saber quién se pondrá al frente del barco madridista.